Con la celebración de una boda comunitaria en el rancho El Molino de Chimalhuacán, concluyó el programa Un Oficialía Cerca de Tim, que puso en marcha la Edil Rosalba Pineda Ramírez bajo la dirección del Registro Civil del Estado de México. Durante el evento se realizaron 250 enlaces matrimoniales de forma libre y voluntaria. Cabe destacar que durante el mes de julio se expidieron 10.520 copias certificadas de nacimiento con un valor de $66 pesos cada una. Asimismo, la unidad móvil de la Dirección de Registro Civil del Estado de México brindó servicio en localidades como El Ejido Santa María, Plateros, Herreros, Aguitlapilco, San Lorenzo y la zona urbana Gidal San Agustín. Para más información sigue nuestras redes sociales. Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, progreso seguro.